¡Suscríbete! Con hartas novedades en este primer día completo laboral del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ayer, como tú decías, participó de esta distinta ceremonia de inauguración, diferente a lo que habíamos visto habitualmente, pero que tuvo también momentos de emoción y que se cerró con un espectáculo de distintos artistas muy connotados que participaron de una transmisión televisada que fue conducida. por el actor Tom Hanks y que contó con la participación de nombres como Bruce Springsteen, Foo Fighters, Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato y Katy Perry, entre tantos otros. Terminó con un gran espectáculo de fuegos artificiales y selló entonces esta jornada de inauguración. De alguna manera vino a reemplazar el tradicional baile que hacen los presidentes cuando llegan a la Casa Blanca y que en esta oportunidad, tal como otros momentos de esta ceremonia, tuvieron que ser modificados o suspendidos a raíz de la pandemia de coronavirus, o también a través, a raíz de las medidas de seguridad que se adoptaron y que han sido, como les hemos contado, absolutamente estrictas. De a poquito se han ido relajando, pero todavía se mantiene un importante despliegue militar y policial aquí en la capital estadounidense. Pero en esta transmisión no solamente hubo espectáculo, también hubo reflexiones de figuras políticas, el propio presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris. Y otro de los momentos que llamó la atención tiene que ver con un encuentro entre expresidentes, una conversación que sostuvieron, el expresidente Barack Obama, el expresidente Bill Clinton y el expresidente George W. Bush, y que tenía que ver con el llamado que había hecho durante la mañana, al mediodía, al jurar Joe Biden de tratar de buscar la unidad entre los estadounidenses. Vamos a revisar un poco de lo que fue justamente esa conversación entre exmandatarios haciendo los puntos respecto a cuáles debieran ser los elementos más importantes en este nuevo gobierno. Bueno, creo que los tres estamos aquí parados hablando de una transferencia pacífica de poder que habla de la integridad institucional de nuestro país. Esto es algo inusual. Ambos estamos tratando de volver a la normalidad, lidiar con desafíos totalmente anormales y hacer lo que hacemos mejor, que es tratar de hacer una unión más perfecta. Es un momento emocionante. Tenemos que escuchar no solo a las personas con las que estamos de acuerdo, sino también a las personas con las que no. Y ya saben, uno de mis mejores recuerdos de la toma de posesión fue la gracia y la generosidad que el presidente Bush me mostró y Laura Bush le mostró a Michelle. Y fue un recordatorio de que podemos tener feroces desacuerdos y aún así reconocer la humanidad común de los demás y que como estadounidenses tenemos más en común de lo que nos separa. Parte entonces de esta conversación que llamó muchísimo la atención entre expresidentes, dando cuenta también de cuál es la voluntad que existe de la nueva administración Biden-Harris de trabajar de ahora en adelante. Terminaron los festejos, terminaron las celebraciones, llegó la hora del trabajo e inmediatamente después de jurar en el Capitolio, cinco horas después, Joe Biden ya estaba sentado en su escritorio en la Casa Blanca, firmando las primeras 17 órdenes ejecutivas, que son algunas medidas que él puede tomar inmediatamente, tiene las atribuciones para hacerlo en su calidad de presidente, y que marcan también cuáles van a ser sus prioridades a partir de ahora, en este primer periodo del gobierno. Y hoy, en su primera jornada laboral completa, inmediatamente se dedicó a lo que es o ha sido considerado la prioridad número uno, que es la lucha contra el COVID-19 en un país que ha sido absolutamente golpeado por la pandemia, con la mayor cantidad de contagiados y la mayor cantidad de víctimas, son más ya de 400.000 los muertos, y es por eso que ha sido considerada la prioridad fundamental. Ayer, dentro de estas 17 órdenes ejecutivas, había justamente algunas destinadas a la lucha contra el COVID, como la obligación del uso de mascarillas en edificios de administración federal. Pero no ha sido lo único, también lo que se está buscando aquí es una gran estrategia nacional para acelerar los planes de vacunación masiva, porque hay una promesa de campaña, que es tratar de vacunar a 100 millones de estadounidenses en los 100 primeros días de gobierno de Joe Biden. Y eso ha tenido una dificultad, o sea, han encontrado con una primera piedra de tope, de acuerdo a la información que se daba a conocer durante esta mañana, y es que se encontraron el equipo de transición, el equipo de expertos que va a estar trabajando en la lucha contra el COVID, con que la administración anterior del expresidente Donald Trump prácticamente no tenía un plan de vacunación a largo plazo. Por lo tanto, van a tener que empezar a trabajar desde cero, y eso ha sido uno de los temas más comentados durante esta jornada, porque sin duda implica una dificultad. Pero no es el único tema, también en relación al coronavirus, la cooperación internacional. Y hubo un anuncio muy relevante durante la tarde de ayer, que hoy fue ratificado por el propio doctor Anthony Fauci, el experto epidemiólogo que estuvo a cargo de la lucha contra el COVID en la administración anterior, aunque con bastantes diferencias con el expresidente Donald Trump, quien hoy oficializaba que Estados Unidos no se va a retirar de la Organización Mundial de la Salud, y además que va a mantener sus compromisos financieros. Escuchemos justamente las palabras del doctor Anthony Fauci. Es un honor anunciar que Estados Unidos va a continuar siendo miembro de la Organización Mundial de la Salud. Ayer el presidente Biden firmó los documentos retractándose del anuncio que hizo la administración anterior, con respecto a retirarse de la organización. Estos documentos ya fueron entregados al secretario general de las Naciones Unidas, y a usted, doctor Tedros, mi querido amigo. Estados Unidos se mantiene entonces trabajando en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, lo que también da una señal respecto a cuál va a ser la postura que va a tener la administración Biden-Harris de participar de los organismos internacionales, de trabajar en conjunto de manera multilateral los distintos grandes desafíos que tiene este país y el resto del mundo. Y uno de los anuncios también importantes en ese sentido tiene que ver con la firma del Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático. Ha habido anuncios también en materia migratoria, que es otro de los puntos importantes en temas económicos, y hoy se van a definir, o se están definiendo ya varios de los nombres que van a ser parte del equipo de gabinete del presidente Joe Biden, que va a estar durante toda esta jornada trabajando aquí en la Casa Blanca. Perfecto, Andrea Aristegui, un millón de gracias por tu reporte desde Washington D.C. en vivo. Muchas gracias, que estés muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.